Wisin y Yanday Yo sé que te va a gustar Talete el brillo de tus ojos Vamos hasta puertamentos solos Relájate y disfrútame mientras estemos Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormidos Yo me iba pa'l trabajo y ella cogí el atajo Yo la pillé en la jugada, vi la amante pa'l carajo Nos vamos hasta abajo Y que se joda lo que digan Se te viraron ahora jangueo con tus abrigas Me hiciste una querella yo bebiendo ron Con el batallo todos los días de visión Cobra tanto mierda pero no me importa tu opinión Yo sé claro y tu labio nuevo es tremendo mamón Prepárame el o-o-ote Solo mujeres con escote, el DJ en el camarote DJ sube el bajo para que no se rebote Traime cuatro botellas pa' que la nota me escote No me agoté No me agoté Antes que te vayas prepárate No me agoté No me agoté Antes que te vayas prepárate Morótate y el brillo de tus ojos Vamos hasta puertementos solos Relajate y disfrútame mientras estemos Un domingo ahí en tu cama Fue con ropa liviana Un domingo de deseo 持то tocando el cielo Un domingo de película al lado mío Después de hacerlo diez veces, quedémonos dormidos Mami, yo te quiero todita pa' mí Hace tiempo que te lo quería decir Es que me matas como tú me miras a mí Te robé un beso porque no me pude resistir Por ti me levanto mis, baby, tus ojos a mí me hipnotizan Todo por ver una sonrisa, mi protagonista no vuelve a televisa Fina también es calle, todas las cosas malvadas que hacemos en la calle Ella habla portugués, lo mueve como Anita, que bien te ves Fina también es calle, todas las cosas malvadas que hacemos en la calle Ella habla portugués, lo mueve como Anita, que bien te ves Te dañate el brillo de tus ojos, vamos a este apartamento solos Relájate y disfrútame mientras estemos Un domingo ahí en tu cama, con ropa liviana Un domingo de deseo, tocando el cielo Un domingo de película al lado mío Después de hacerlo diez veces, queremos no dormir Yo soy rey como líder, deja que llegue el domingo Pa' que veas que toda la semana tú y yo vamos a estar pensando en lo mismo Ya lo que tú quieras, si me necesitas llama Y si bailas dale que te sigo el ritmo Quiero sentirte más, enloquecernos más Nadie puede controlarnos, sientas ganas ya Y aunque no ha pasado nada, quiero repetir Imagínate un domingo de placer Tú y yo solos en la casa, aburridos sin nada que hacer No sé si tienes gato o eres fiel Pero que se joda, hoy somos tú y yo en luna de mierda Viendo movie también la hacemos Una seta si quieres prendemos Todo oscuro y solo una pelas encendemos Tanto wiki wiki que en la cama rompemos Si le meto bellaco, tú no sigues la máquina Ponte ready mami que yo no pierdo esta mina Yo estoy el domingo encuebao como los niquingos Digo en cuatro pero no es rinco Soy Rey, el Lee, el Lee, el Lee, que no se te olvide Dímelo Cocu, Dra Drabo Alejandro, con Urba y Rómez Los legendarios, la Boyeta, el Chímico Dímelo Rolo, dice Cheston, Cheston, Cheston Oscarcito, llámalo Loyares Dímelo Cocu ya, los Sensei Duels Entertainment Fran Santofibio Domingo de película al lado mío Después de hacerlo diez veces, quedémonos dormidos Otros niveles musicales Otro nivel Los Times Gracias.